Muy buenas, yo soy Laura, yo soy Cain, y esto es Mangas y otras viñetas. Hoy, como todos los meses, les traemos los tres mangas que nos gustaría que estuvieran publicados en España y que no lo están. Como sabéis, no decidimos hacer esta serie de vídeos a raíz de la encuesta que hace Norma al respecto, que os dejamos el link en la descripción por si queréis hacerla. Nosotros ya lo hemos hecho y aquí van los tres mangas de este mes. Empezamos con un espocón, que es el primero que sacamos en esta serie de vídeos. La serie en cuestión se llama One Outs, y es un espocón de béisbol del autor Shinobu Kaitani, que es el autor de Liar Game, una obra que a nosotros nos encanta, que se está publicando actualmente, se canceló en su día, pero Planeta la ha retomado. La saca muy lento debido a que prácticamente nadie la conoce y la compra muy poco. Van ahora por el 9 de los 19 que van a ser, y al igual que One Outs, las dos son thrillers psicológicos de apuestas muy interesantes. Este manga, pese a ser un espocón, se aleja muchísimo de los clichés del género. Es, de hecho, el espocón más particular que nos hemos encontrado. Para ilustrarlo, podemos hablar un poco de la sinopsis, que sigue a Tokuchi. Es un joven que se dedica a las apuestas en Okinawa. Es un lanzador, un pitcher en el béisbol, y con ello apuesta con los americanos de la base de Okinawa. Por azar del destino, acaba en un equipo de la liga profesional japonesa, con una particularidad, que es que el dueño del equipo le ofrece un salario en el que por cada jugador que elimine cobrará 5 millones, pero por cada jugador que haga una carrera en su contra, él tendrá que pagar 50 millones. Así que tenemos un espocón donde no es simplemente ganar partido, ganar campeonato, volvernos más fuertes, etc. No, no. Esto, Kuchi intentando ganar dinero contra no solo los equipos rivales, sino también con el propio dueño del equipo que le intenta hacer la vida imposible para que pierda, porque es súper avaricioso y lo único que le interesa es el dinero. Al final, todo se traduce en cómo solventar, mediante el ingenio, mediante puzzles, la situación cada vez más compleja. Para quienes como a mí no les gusten mucho los espocóns, decir que es muy diferente, a mí este sí que me está gustando mucho. Además tiene una adaptación en anime de Madhouse que es mucho más accesible. Esta obra, curiosamente, es anterior a Lair Game y se compone de 20 tomos más una secuela de un tomo que sacaron después. Aquí en España los espocón no tienen éxito, pero realmente no es un espocón, es casi como un manga de ingenio disfrazado de espocón. Y el tema de que en el béisbol, de que el béisbol aquí no se lleva mucho, va explicando lo que necesitas saber de béisbol. Nosotros no sabemos jugar al béisbol y lo disfrutamos igual. El manga creemos que sería para Planeta realmente, ya que tiene Lair Game, pero bueno, es un manga difícil que traigan a España y solo nos queda desearlo. Mi petición en realidad es de autor. Quiero más Shinomori en España, sinceramente. Me parece muy mal que siendo el récord Guinness de más páginas publicadas y todo esto, tengamos tan poquitas obras de Shinomori. Me parece genial que estén trayendo tantas cosas de Tezuka, pero ¿qué pasa con El rey del manga? Yo no sé. Pero bueno, como nos gusta concretar obras en esta y no solo autores, vamos a elegir la obra de Jun. Que es la obra que Shinomori publicó a finales de los 60 en la revista que fundó Osamu Tezuka, que es Com. Considero que es una obra que es fácil traer a España porque apenas tiene realmente diálogo, muy poquito. Además mucha gente se la compra incluso a un japonés por eso mismo, porque es una obra experimental, pero es principalmente experimental a nivel gráfico. Como curiosidad decir que Osamu Tezuka, que tenía muchos piques en realidad con Shinomori, le dijo que eso no era un manga ni era nada. Vamos, que le dijo que era una porquería, pero bueno, más tarde se tuvo que disculpar con Shinomori. Así que quiero esta obra de Shinomori, además a mí personalmente las obras que dicen que son inentendibles y que no tienen hilos conductores a mí me gustan. Así que eso es lo que quiero ver publicado y en general más Shinomori, fin. La última de las obras que hemos elegido es Ícaro, de Giro Taniguchi, que se encarga del dibujo, pero el guión no viene a cargo de un asiático, sino a uno de los autores más famosos a nivel del cómic europeo y mundial, que es Moebius. Ya sabemos que Giro Taniguchi tiene una estrecha relación con Europa, a lo largo de su carrera ha publicado obras muy relacionadas con el cómic europeo, y bueno, pues se encontró con el francés, con Moebius, y colaboraron en 1996 para hacer esta obra de ciencia ficción del estilo de Akira, Bostin de Shell... Tal vez lo peor de la obra es que si bien Moebius la había planeado para que tuviese unas 10.000 páginas, acabó recortándose y quedándose en 300, que depende de la edición y del país son uno o dos tomos. Por lo tanto, es entendible que la historia coge un poco. Ya no solo porque la obra ha sido publicada en muchos más países, sino porque también en España hay mucha obra publicada, tanto de Giro Taniguchi como de Moebius, nos sorprende que aún no haya llegado a España. Creemos que esta obra le encaja sobre todo a Aponenmon, que tiene la mayoría de la obra de Taniguchi, no toda, pero sí la mayoría, y nos interesaría, creo, a todos ver esta conjunción de Oriente y Occidente que plantean estos dos autorazos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre es al final, cuando les recordamos que se suscriban, que le den like, y si hay alguna de las obras que les hemos comentado que les ha llamado la atención, o hay alguna que ustedes quieren ver editada en España, les animamos a dejarlo abajo en los comentarios, y hasta aquí. ¡Chao! 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 ¡Chao!